Vamos a empezar por eliminar primero el primer juego de paréntesis. Tengo menos por A más B, eso me queda menos A menos B, más, se abren los corchetes, menos 3A más B, menos, se abren las llaves, menos 2A más B, y tengo un menos antes del segundo juego de paréntesis. Eso le cambia el signo a la A, que quedaría menos A, y al menos B, que quedaría más B. Se cierra la llave y me queda más 2A. Cierro los corchetes. Ahora vamos a eliminar las llaves que se encuentran dentro de los corchetes. Me queda menos A menos B, más, se abre el corchete, menos 3A más B, y el menos antes de las llaves le cambia el signo a los cuatro términos, que quedarían más 2A, menos B, más A, menos B. Y al final, más 2A. Solo nos resta eliminar los corchetes, y el más no le va a hacer nada a ninguno de los términos que están dentro de ellos. Y es menos A menos B, menos 3A, más B, más 2A, menos B, más 2A. Vamos a simplificar términos semejantes. Y es menos A, menos 3A, menos 4A, más 2A, menos 2A, más A, menos A, más 2A, A, menos B, más B, 0, y menos B, menos B, menos 2B.